Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido, ahora comenzamos. Recuerda que si quieres ver el partido en vivo, primero tienes que seguir los siguientes pasos, primero dar like al video, después suscribirte si no lo has hecho y por último dar clip en la descripción del video. Orlando City contra Santos Laguna, a qué hora es, canal de transmisión, cómo y dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2021. El equipo de Santos Laguna buscará hacerse con un lugar en las semifinales de la Leagues Cup 2021 cuando se enfrenta al cuadro del Orlando City de la MLS de Estados Unidos, siendo la última llave para resolverse dentro del certamen y con lo que se decantarán los últimos cuatro sobrevivientes dentro del torneo. Ya están calificados equipos como Club León, Seattle Saunders y Pumas de la UNAM, quienes lograron pasar su fase previa. Ahora toca turno a los dirigidos por Guillermo Almada para intentar colocarse en la fase de semifinales, pero no tendrán fácil la situación, ya que se enfrentan ante el Orlando City, un equipo importante dentro del fútbol estadounidense. El inicio de Santos Laguna no ha sido el esperado, con dos empates y un triunfo, pero pueden revertir la situación con este torneo, mientras que se enfrentan al segundo lugar de la conferencia este en la MLS, con un buen paso y que tienen en sus filas figuras como Nani y Mauricio Pereira en sus filas. ¿Cuándo juega Orlando City contra Santos Laguna? Este partido se llevará a cabo este jueves 12 de agosto del 2021 como parte de los cuartos de final dentro de la Leagues Cup 2021. ¿A qué hora juega Orlando City contra Santos Laguna? El duelo tendrá cita en punto de las 18 horas centro de México, en la cancha del Orlando City Stadium, casa del equipo de los Leones para sus partidos como local. ¿Qué canal de TV pasa Orlando City contra Santos Laguna? Este duelo podrá verse a través de las pantallas de la cadena 2DN, en cualquier sistema de cable y donde podrá disfrutarse el partido.